En una noche tan linda como esta Buenas noches, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los usuarios de talento, a mi familia y al público general por apoyarme a participar en este evento Quien habla, Noel Espino, cuento con 11 de la edad y represento a la Fundación Regional El Niño Simón En esta noche le voy a hablar sobre el bullying Hablar de bullying es hablar de acoso lo cual ayuda con el gran problema que ve a la sociedad en el que es mundial que cada día se hace frecuente en instituciones educativas Muchas veces lo tenemos solamente haciendo la que no hace a comentar circunstancias que hay un brazo cruzado pero en realidad no nos detienen a reflexionar y a buscarle una solución inmediata al tema La tarea para disminuir esta problemática no es solo de los adultos también es un pez de los niños y nada mejor que hacerlo a través de un grado de Tupupita una organización que nos brinda la oportunidad de ser portavoces de un mensaje de reflexión cargados de amor, respeto, responsabilidad, con responsabilidad, unión y calidad humana Nuestro error físico solo será el complemento que se conjunca junto a los demás para ser convertido en una verdadera belleza física con un propósito, el de estimularle y hacer cada vez hijos de ciudadanos ayudar al presidente a aceptar tal cual como somos si logramos hacerlo, el bullying se integrará y reinará paz Recuerda, valiente de quien esconde sus pies matando a la alma valiente de quien acepta sus fallas, las asume y las supera Muchísimas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.